Música 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 Cuando me saca de perros ni me dejo morir Para la calle no te preocupes, buenita Como quien no sabe que me gustan los perros Tengo muchas amistades Y me acaso no regresó por la tarde O si casamos desde la mañanita Dime que pues acaso no regresó por la tarde Pues acaso no regresó por la tarde O si acaso no regresó por la tarde Y si se trae un amigo Que me hace sorprendido Yo le digo que la quiero Eso es tu de la máquina Yo le digo que la quiero Solo es por mi adicto Que me pasa a todos los amores pasajeros A mi casa se vuelve un poco besito Yo le digo que todo el mundo son amores pasajeros A mi casa se vuelve un poco besito Diga no me sales tanto Dígame cosas en la vida Diga no me sales tanto Dígame cosas en la vida Que tú conmigo vives en mi vida Pero yo te lo conmigo tanto Que tú conmigo vives en su vida Pero yo te lo conmigo Y yo te lo conmigo vives en su vida Y yo te lo conmigo vives en su vida Bueno señores sigo bailando Sigo disfrutando Sigo disfrutando Y yo te lo conmigo vives en su vida O que yo te lo conmigo vives en su vida Terecita no te voy a dejar 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 Bueno, bueno saludando a los amigos de las grupos de Sanchona que da por aquí, a los amigos de Manuel y de Sanchona, por aquí han traído a otros amigos de ahí de Pedro, por aquí han traído a otros amigos de la Cintesaña, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!